Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Trixia y hoy represento a todas las mujeres que vivimos en situación de discapacidad. Hoy soy la voz de todas aquellas mujeres que anhelan con todas sus fuerzas no quedarse atrás. Y es que históricamente las mujeres con discapacidad nos encontramos en el último peldaño de interés en la atención a los grupos prioritarios, lo que nos ha hecho ser invisibles a los ojos de la sociedad. Esta grave falta de interés, reconocimiento y visibilización nos mantiene viviendo una doble situación de violencia. Primero por ser mujeres y después por vivir en una condición de discapacidad. De hecho, nosotras tenemos dos o tres veces mayor riesgo que otras mujeres de vivir violencia, ya sea por parte de familia, cuidadores, parejas y hasta de las instituciones. En el 2022 se ubicó a Quintana Roo como uno de los estados con mayor índice de violencia laboral hacia las mujeres en situación de discapacidad. Yo soy una mujer con discapacidad con años de lucha, no solo por mí, sino por todas. Una lucha que se torna difícil ante la indiferencia. Por ello, con el corazón y en el ejercicio de mis derechos, a las y los tomadores de decisiones, a las y los encargados de crear, implementar y hacer cumplir las leyes, quiero hacerles un enérgico llamado a no seguir postergando la correcta atención a la discapacidad y la aplicación de las leyes que ya nos rigen, porque nadie está exento de vivirla. Incluso nadie, absolutamente nadie, podrá escapar de ella. Nos han hablado por mucho tiempo de mayorías y minorías, y resulta que a la mirada de otros, nosotras somos esa minoría. Yo me pregunto, ¿una cifra debe condicionarnos a no ser tomadas en cuenta? ¿Una cifra debe impedirnos ejercer nuestros derechos, acceder a servicios, atención, a tener una vida digna? No importa cuántas seamos, si muchas o pocas. Porque además, déjenme decirles que podríamos convertirnos en más, más y más. La discapacidad jamás tendrá una cifra definitiva. Existimos, estamos aquí. Por lo tanto, la creación de políticas públicas y la aplicación de las leyes deben incluirnos ya, de una vez por todas, sin simulaciones, para que de verdad podamos hablar de igualdad. Nosotras necesitamos empoderarnos, hacernos visibles, hacer valer nuestros derechos, no escondernos por temor al rechazo, al abandono y al olvido. Por ello, propongo la creación del Centro para el Empoderamiento e Inclusión de las Mujeres con Discapacidad de Quintana Roo, donde también se reconocerá a las madres, tutoras y cuidadoras de otras mujeres y niñas con discapacidad, y también a mujeres con discapacidad que son madres de familia. Para todas ellas, habrá acompañamiento psicológico, jurídico, de capacitación y de forma indirecta, estas acciones ayudarán a sensibilizar a toda nuestra sociedad. Así que nadie pierde, todas y todos ganamos. Si no conoces la discapacidad, acércate sin pena, sin miedo. Somos muchas que sí sabemos que lo estamos viviendo, pero les necesitamos a todas y a todos ustedes. ¿Para qué? Para visibilizarnos y para estar donde merecemos estar. De la mano de las mujeres se avanza a pasos gigantes, pero de la mano de las mujeres con discapacidad no existen límites. Muchas gracias. Gracias.